10 Topics que no te puedes perder 10. Druid y Salesforce Native Connectors La gestión de identidades impacta en aspectos tan importantes como la seguridad, la UX y la proactividad con el cumplimiento de las regulaciones como la GDPR. Pero la activación eficiente de los públicos es donde hay que ser sobresaliente. Druid se integra de forma nativa con Salesforce para que saques el máximo partido a tus datos y a tu estrategia relacional integrada. ¿Cómo? Una palabra. Sincronización Mantener sincronizados los datos entre tu Identity Manager Druid y Salesforce Marketing Cloud en tiempo real te permite captar y activar de forma sencilla, legal y segura. Desde Druid podrás crear y actualizar data extensions de usuarios y traspasar los datos personales, eventos, consentimientos u otros datos de usuarios para segmentar tus campañas y activar a tus consumidores. Incluso puedes hacer captación desde Facebook Leads y sincronizar los datos en Salesforce Marketing Cloud de forma instantánea. Las data extensions se relacionan mediante el IDE de Druid, pudiendo asociar envíos, etiquetas, usuarios, interacciones y puntos de contacto. Esto te permite entender tus campañas y aumentar el conocimiento global de tus audiencias. Además, si utilizas Salesforce Commerce como canal de venta directo, podrás centralizar la captación, otorgando un acceso único a tus usuarios sin necesidad de abandonar el funnel de compra dentro de Salesforce Commerce. Y si utilizas formularios de Salesforce para la captación de suscriptores, con Druid Subscribers puedes enlazar tus formularios de Salesforce y captar, enriquecer y convertir esos suscriptores en cuentas confirmadas. Es decir, una identidad para todo tu ecosistema, uses Salesforce o no. Recuerda, simplifica, aumenta y controla la relación con tus clientes. Deseamos haberte inspirado.